¿Estás bien, Sara? Creo que me he torcido un poco el tobillo bajando las escaleras. Y un caliente no dolía, pero ahora me duele un poco. A ver, déjame verlo. A ver... Ah, ahí. ¿Te duele ahí? Sí, un poco. A ver... Oye, que yo a este de pie izquierdo le conozco, ¿sabes? Sí. Sí. Me he hablado de ti. ¿Ah, sí? Me caes bien. Sí, claro. ¿Qué tal está usted, señor pie izquierdo? Muy bien. Esperando a que se vuelvan a poner de moda los calentadores y los mocasines con flecos. Gracias, gracias. ¡Mijá! ¡Ay, papá!